No sabemos nada del nivel Dice que está difícil Recuerden que en septiembre Las subs en todo Twitch Tienen descuento Todo septiembre Y si en este canal llegamos a 100 O aunque no lleguemos Igual voy a regalar subs Esto se va a poner feo Lo arruinarás ¡Suscríbete al canal! 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 No sé cuánto es lo más que pueda bajar, oye, no tengo idea. ¡Lo arruinarás! ¡Pues claro que lo arruinaré y agarré la moneda! ¡Rayos! ¿Pero qué estás haciendo, tonto? ¡Lo arruinarás! ¡Dos mil años más tarde! Venga, en esta vida llegamos. ¡Cállese, tonto! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡No esté hablando de más! ¡Vale improvisado! Y aquí no tan abajo ¿Qué tanto es no tan abajo? Ahí no estoy tan abajo ¡Soy el campeón! ¡Yo soy el campeón! ¡Lo arruinarás! Venga, lo paso en 5 minutos La segunda parte es más difícil que la primera Dale 20 más ¡No! ¡Es más fácil! ¡Cámara! ¡7 minutos! El tipo ganó un torneo de más... ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se muere! que fue eso como te amo y ya son gané mis 10 puntos de g no manchen sit back and enjoy no apuesta no sé si hablo en argentino o en italiano me paso sin morir ese trampolín le pegó del lado derecho y le empujó a la izquierda yo soy el campeón nuevo record vámonos sin morir se ve más joven pero se disfruta menos 1 2 3 ¡Gracias! 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 presumido buenas tardes hola soland pues si fue un nivel a la verdad ahora tapa de palceos n o ya puedo empezar a jugar venga how to canon ball bounce para crecer caso hay resets ay no manches sin referencias las vidas no sé ustedes pero si se siente cierto vértigo usa el balero salta salta como jamás ha saltado antes salte ya lo pasé ganamos las vidas lo pasé ganó lo pasé ganó lo pasé ganó está puesta gachete desde hace ratote no creo que sea por allá tampoco es por aquí piensa no es por aquí será lo único que me faltaba meterme ahí me salvé epa mira no le pasó nada lo salvó la virgen de Guadalupe entonces le pego y pero ya me voy corriendo hacia acá es que o corro o no corro perfecto creo que lo hice bien creo que es muy obvio que sí creo que lo hice mal obvio que sí otra vez estoy en una encrucijada rachos y 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 Diantres huracanados Nada que no se pueda arreglar Así que poco Venga, rápido, fuimos Si nada tiene sentido Muy bien, esto es de esos niveles en los que Esas cosas se regresan Es una broma, ¿verdad? Porque es lo más estúpido que he leído Venga, venga ¿Me tiro? ¡Sí, sí, 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 sí! Point, muy bien, no lo puedo agarrar ¿Por qué? No lo puedo agarrar El trolleo es que vamos a querer ir por ese checkpoint Nivel chafanel Este troll, no Me decepcionó mucho Tenía que haber trolleo ahí A menos claro que se ponga más bueno Por haber agarrado el checkpoint, sí, claro Eso debe de ser Diablos Sería comiquísimo que ahora no pueda pasar por acá Así pues Ya sé Ah, no manches ¡Huelo los trolleos! Esta llave es troll No la debo de agarrar Porque no puedo agarrarla Si suelto la bota, entonces me caería allá abajo Esta es la clásica, ¿no? Hay un checkpoint Chispas Por quedarme viendo ya me morí Este hongo no sale ¿Qué tal que es por el otro tubo? Ajá Voy a esperar a que se desaparezca Chavix, ¿qué tal? Andamos muy bien Como quien dice, se lanzó como el borra Nada, Anivel, nada A mí no me aplicas ni una más No cabe duda que es un estúpido Me agacho Saludos Hola Alberto Roth Saludos Muy bien Muy Pero que muy Es por abajo Muchos, muchos thank yous Dije era fácil Jugar Me daría gusto a perder Yo por andar de... Eh, ándale ¿Gabriel? Gabriel Déjame ver la puerta Que tan lejos está ¿Qué tal? Ah, es este de mi elección, ¿no? Chale. Y aquí lo pasa. Eso no se hace. Eso tampoco. Qué oso. Epa, epa. No. Díganle algo, los del si te odian, ¿qué es eso? Épico. Gracias. Use the blaster to go speedy quick. ¿Qué te lo hace un blaster? De la escultura o de la rin. Teneré de vous les transcrier pour les siècles à venir. ¡Qué feo canta que no hay Dragon Ball Zeta! No importa lo que suceda siempre. Diosito santo. No puedo salir. Atrevesas disparando. ¡Sí es cierto! Bueno. ¿Cómo lo supiste? ¿Hiciste un Michael Jackson? Si. I am the one, but the kid is not my son. ¡Suscríbete!